Para prevenir quemaduras en los niños y niñas, una de las primeras causas más frecuentes de atención médica en salas de urgencias del país, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes se suma a la Estrategia del Camión Interactivo No Te Quemes, de la Fundación Micho y Mau. El secretario técnico del Consejo y también director nacional de la Fundación, Yannick Nordin, habló sobre la importancia de promover medidas preventivas de una forma interactiva y entendible para los menores de edad, debido a que en cada periodo vacacional y en época navideña se registran quemaduras de alto impacto. Con el programa de prevención de la Fundación, este camión se va a estar moviendo a los municipios de la zona metropolitana y de todo el Estado para concientizar a los niños de tener cuidado de no acercarse a la cocina cuando la mamá está cocinando, de no tener cuidado con los cables, inclusive de los arbolitos de Navidad. En el año 2013 y 2014 se registraron 60 defunciones por quemaduras, la mayoría fueron en los municipios de Cabo Corrientes y Oztotipaquillo. Los tipos de quemaduras más frecuentes son por exposición a lumos y fuegos. A nivel nacional, los estados con mayor número de niños y niñas quemados son Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Jalisco se posiciona en el lugar número 27 a nivel nacional. Se estima que al mes se trasladan al menos cinco casos al Hospital de Gaveston, Texas, para recibir una atención integral.